Para cambiar de verdad en las primeras 24 horas de gobierno, ¿cuáles son? Las medidas fundamentales tienen que ver con cómo ordenamos el país. Y para ordenar el país nosotros hemos tomado algunos de los temas fundamentales que tienen que ver con la estabilidad, que es el primer tema fundamental, que es una ley que impide imprimir, que impida los cepos, definitivamente, que es la nueva ley del Banco Central para poder entrar en un camino en el que la inflación deje de ser un problema para los argentinos. Que logremos el equilibrio fiscal, la solidez fiscal, porque para arrancar un plan de crecimiento necesitamos estar con los pies bien puestos sobre la tierra y gastar lo que tenemos. Por eso vamos a hacer un presupuesto con déficit cero para que la potencia de la Argentina empiece a verse en inversiones, en crecimiento, prender los motores más importantes que tiene la economía que traen dólares, pero también prender los motores de las pymes, de las empresas, del campo, de todo, de todo. La Argentina, como nosotros decimos, tiene todo, pero a la vez los argentinos no tenemos nada. Es decir que todo lo que tenemos los argentinos está mediado por una cantidad de obstáculos que impiden que eso que tiene la Argentina... Trabas, controles. Trabas, controles. Por eso el segundo punto... O sea, la Argentina está encepada. Encepada. El segundo punto es una reforma para simplificar, descontaminar legalmente la Argentina, sacar todas las leyes que son obstáculos. Es como una carrera de obstáculos. Es una reforma del Estado profunda, con menos ministerios, con menos niveles para que no todos sean jefes, ninguno indio, para que todos realmente los que están trabajen y tengan los puestos sean los estratégicos y no un montón de puestos que son ravioles para tener algún gnocchi de alguien. Bien, ese es el segundo punto fundamental. El tercero, que es básico, es declarar la esencialidad de la educación. Y acá voy a plantear una discusión inédita. A ver. El derecho de huelga a la Argentina, ¿existe? Sí, sí existe. ¿En todos lados? No. La Constitución así lo dice. Sí, pero ¿los policías pueden hacer huelga? No, no, claro. ¿Por qué no? Porque está en peligro la vida de la gente. En la educación, 190 días de clases se tienen que cumplir. Si no, está en peligro el futuro de nuestros chicos. Está muy bien. Entonces, nuestra esencialidad va a tener que ver con que los días de paro no pueden ir en contra de la integralidad de la educación que tienen que tener los chicos. ¿Cómo hace con los Varadelos, Yasky, todos aquellos que ponen palos en la rueda? Llegaremos hasta la Corte Suprema de Justicia, haremos las causas penales, le sacaremos la personería gremial, haremos todo lo que tenemos que hacer para que nunca más un chico en la Argentina no tenga los 190 días de clase. Y esto lo voy a negociar el primer día con los 23 gobernadores y el jefe de gobierno. Quiero un gobernador que me diga que no. Quiero un gobernador que me diga no voy a hacer esto. ¿Y cómo va a ser con los gremios que le van a parar los colegios? Los gremios cuando paren los colegios haremos como se hace en muchos países del mundo, llamaremos a los docentes jubilados, iremos a... O sea, los chicos, usted asegura que los chicos van a tener clase a como sea el día de paro. Además los gremios no solo van a empezar a ir los docentes porque van a sentir el compromiso docente que tienen, sino que además va a haber consecuencias, consecuencias positivas para el que vaya, porque va a tener un incentivo salarial mayor y consecuencias negativas para el que no vaya. O sea, el que no va, no cobra. Porque si no ordenamos la Argentina de una vez y para siempre, estamos complicados. Es el segundo gran bloque. El tercer gran bloque es la vida y la propiedad de los argentinos. Y eso también es orden. Orden en la seguridad. Recién vengo del Gran Buenos Aires, vengo de Ituzahingó y vengo de Morón, que tenemos dos grandes candidatos con posibilidades altas de ganar las dos intendencias. Me dicen, Patricia, acá hay gente que me dice, prefiero no tener un plato de comida, pero tengo miedo de salir y que me maten, que maten a mis hijos. El miedo... Pero lo ideal es que tengan las dos cosas, ¿no? Pero por supuesto... Seguridad y comida, ¿no? Lo que te estoy diciendo es que así llega el debate. Entonces, el tercer punto son todas las leyes que garanticen que volvamos al mundo como tiene que ser. Los delincuentes en la cárcel y en cárceles que van a ser fuertes. Vamos a hacer, y lo hablamos el otro día con Puyaro, una cárcel para narcotraficantes en un lugar aislado, donde van a estar absolutamente aislados para que los narcotraficantes, los criminales... Aislado, perdón, Patricia, significa sin esto, ¿no? Sin esto... Sin esto, sin poder ver a otro preso, porque vos podés sacar esto de la cárcel, pero si vos tenés un preso débil que no tiene plata, el que tiene plata... Maneja la cárcel. Maneja la cárcel. Entonces, vos los tenés que aislar, los tenés que aislar, y el único contacto que pueden tener es con el abogado o con la abogada que tengan, y grabando la conversación. Así se hace en cualquier cárcel del mundo. Y yo no quiero que la Argentina tenga cárceles que sean lugares de delito. Este tercer bloque es cuidar a la gente, cuidar a las fuerzas de seguridad. Vamos a cambiar el artículo 34 del Código Penal. Lo acaba de cambiar Chile y Uruguay. Legítima defensa privilegiada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el uso del arma es en cumplimiento del deber, ya no es legítima defensa. Es cumplimiento del deber. Le van a decir que se viene el gatillo fácil. No, no. Se viene el gatillo contra los delincuentes que atentan contra la vida de la gente. Es decir que el policía, cuando tenga que usar su arma, la va a poder usar. O sea, un chocobar estaría protegido por esa ley. Absolutamente. Absolutamente. Y dotar también a las policías, que esto lo tenemos que arreglar con las provincias, también de un arma que sea no letal para poder utilizar de acuerdo. Pero ahí viene, reforma del Código Penal. Mucho más duras las penas que tienen que ver con el narcotráfico, con los abusos, con las violaciones, con la violencia que se ejerce contra las familias. Y contra los sicarios, que no están ni siquiera contemplados en nuestro Código, porque no existían, por ahí los sicarios, cuando se hizo nuestro Código Penal. Imputabilidad de los menores. Es decir, todas las leyes que le permitan... ¿Qué edad? Los menores. ...14 con un régimen que si vos cometiste un delito a los 12 años, no podés irte a tu casa como si nada hubiera pasado. No vas a ir a una cárcel o no vas a ir a un instituto, pero vas a ir a un lugar especial con un tratamiento. Porque imagínate un chico que a los 12 años mata y que vuelve a su casa como si hubiera, no sé, matado una rata. No se puede. Tiene que tener conciencia. Entonces, es un régimen muy interesante, porque nuestra idea no es que se queden toda su vida en la cárcel. Nuestra idea es que puedan recuperarse lo más rápido posible, porque son chicos. Sí. El otro día en el Chaco tuvo una alegría, ¿no? El otro día en el Chaco fui, filmé un video, en un puño rojo, que es impresionante, donde está el barrio de Merenciano Sena, donde los chicos iban con delantal rojo, izaban la bandera de Cuba, no usaban ni el guardapolvo blanco, ni izaban la bandera argentina. Esa escuela es la de Merenciano Sena. Fui al puño, hice un video... Pero después tuvo un momento horrible. Sí, no, no, pero fui yo a propósito. ¿Por qué te digo que fui? No, porque dicen que usted fue a buscar Roña ahí. No, yo no fui a buscar Roña. Yo terminé de hacer el video, vino muchísima gente a saludarme, además el día anterior había ganado Leandro, así que estaba todo la gente muy contenta. Por eso, la alegría yo me refería a eso, ¿no? Y lo segundo que hice fue querer sacarme una... Mirá, ahí dice libertad para Merenciano. Sí, sí, sí. Lo segundo que hice fue querer sacarme una foto ahí donde decía Merenciano. Una cosa normal, no fue ninguna provocación. Y cuando yo empecé a caminar, empezaron a salir estas señoras que todas tienen más prontuario que otra cosa. Una es la hermana, la otra es la que limpió la escena del crimen, la que sacó los muebles. Es decir que no son, digamos, señoras que atienden un comedor. No, no son eso. Son parte de una organización que es un estado paralelo criminal que además todos los días destruye la vida de los ciudadanos de resistencia con marchas... Y además se presentaron como dueñas de un barrio, ¿no? Bueno, me dijeron... Usted acá no puede pasar. Este barrio acá no puede pasar. Exactamente. Me dijeron, acá no puede pasar. Yo dije, yo voy a pisar cualquier rincón de la patria por donde ande. A mí nadie me va a prohibir hacerlo. Y no es que fui a provocarlas. Yo no sabía que estaban ahí. Fui a sacarme una foto. Y me dijeron, acá los dueños somos nosotros. Bueno, eso es una postal de algunos lugares de la República Argentina, ¿no? En Chaco hay más de 3.000. Me encontró Leandro Esdero el otro día. Y además, y lo más importante de todo, es que hoy me pasó otra cosa. Me llamó el intendente de Olavarría donde estuve el sábado. Me dijo, Patricia, ¿te acordás que en un momento bajó un trabajador que estaba trabajando en un camión del movimiento de Grabois, del MTE, que te saludó y que te dijo que te iba a votar? Bueno, lo echaron. Bueno, ahí sacamos un video. Lo echaron por venir a saludarme y decir que me iba a votar. Entonces, esta Argentina, y esto es lo otro que describe el libro, la Argentina de la extorsión la tenemos que ordenar el primer día. Si nosotros el primer día no nos animamos a plantear cuál va a ser la ley que le pone fin a los piquetes, que le pone fin a las extorsiones, fin a los bloqueos, y la mandamos al Congreso para decir, este es el país ordenado que nosotros queremos, las primeras 24 horas nos van a tomar, van a decir, estos vienen a ser lo mismo que siempre y no cambiamos. Así que mi decisión en esas primeras 24 horas es poner el conjunto de las medidas en la educación, en la seguridad, en la economía y en el orden que necesita el país para arrancar con que la gente sepa cuál es el camino que espera para los próximos años a todos los argentinos. Está con nosotros Leandro Esdero, justamente el gobernador electo allí en el Chaco. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Acá estamos con la candidata a presidente, su líder. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo está, Eduardo? ¿Cómo le va, Patricia? Estuvimos hace unos días juntos. Sí, así es. Leandro, recién estábamos hablando con Patricia acerca de aprietes, impunidad, extorsión. Hoy veía un video de un personaje ahí en el Chaco que usted quiero que me cuente quién es. ¿Podemos ver un pequeño video juntos? ¿Puede ser? ¿Cuánto tiempo vas a esperar para salir a la calle, Tito? Ahora, mis compañeros, hoy en este momento están llegando mis compañeros. Vamos a estar acá, tenemos una reunión con más o menos 50 dirigentes sociales de diferentes lugares de la provincia para sentarnos a conversar cuánto tiempo le vamos a dar a Esdero. Pero hay un tema... Hoy, hoy, Tito López define cuánto tiempo le da a Esdero. Sí, hoy, hoy estamos por definir. Si le damos 30 días, 20 días, un mes, dos meses o tres meses. Bueno, ahí está. Ya le están poniendo fecha de vencimiento a su gobierno. Bueno, esto es algo que se naturalizó en nuestra provincia y que el caso de Cecilia expuso los estados paralelos, los microestados en nuestra provincia. Situación que, la verdad, yo no lo voy a tolerar. Primero, no estoy por ceder un centímetro a extorsiones. De ninguna manera, soy un hombre de diálogo, pero zapatero a su zapato. Acá, los que tienen responsabilidad de gobernar, los intendentes, el gobernador, los equipos, tenemos que trabajar para resolver el problema de la vulnerabilidad en la provincia del Chaco, pero no tenemos que hacerlo a través de estados paralelos. Consecuencia de ello fue lo que pasó con Emerenciano Sena, que la impunidad, la oscuridad que se vive en la provincia es moneda común. Yo no voy a sostener lo que ha hecho el gobierno de Capitanich frente a la complicidad. Algunos sectores como el que está mencionando ahora este dirigente, claramente, hace unos días y hace un tiempo atrás, viene pidiendo la libertad de Emerenciano Sena. Yo lo escuchaba el otro día, cuando aceptaba la derrota, el domingo, el Capitanich, presentarse como una carmelita descalza, ¿no? Republicano, democrático, respetando, ¿no? Como no un feudo. Pero, sin embargo, hay muchas cosas que aparecen como todo lo contrario, ¿no? Claro. Nosotros esto lo venimos denunciando hace mucho tiempo. Patricia, a la que yo, la verdad, la voy a acompañar y la respaldo porque necesitamos una presidente y una mujer coraje, como le digo, para enfrentar realmente lo que se viene en este país, donde todo está pata para arriba, donde necesitamos poner orden, donde tenemos que terminar con la improvisación. También tenemos que terminar con la complicidad de estos dirigentes que, en realidad, administran los recursos de la gente. El caso Sena expresa claramente lo que ha pasado en muchos lugares, como en Jujuy, con Milagro Salas. Dirigentes que intermedian la ayuda social se vuelven ricos con camionetas, con campos, con flotas de camiones, con estados paralelos que administran casas, donde estuvo Patricia ayer, son viviendas que la gente no tiene el título. Si no van a la marcha, le sacan su casa o no le permiten vivir ahí. La realidad es que es tanta la impunidad que en el caso al que se refería hoy Patricia, que fue ahí, muchos de los que están detenidos eran parte, inclusive, del sistema educativo provincial. A Merenciano Sena lo hicieron rector de un establecimiento educativo a través de escuelas de gestiones sociales donde se adoctrinan. De la misma manera pasó con otro dirigente que era candidato a diputado, con otro caso también que hoy está resolviendo la justicia, manejando también escuelas de gestión social. Hicieron de la educación el adoctrinamiento y también el uso de recursos donde yo creo que claramente hay que cortar el curro de muchos de estos dirigentes. Gobernador electo, le agradezco infinitamente, le mando un gran abrazo. Gracias por atendernos. Un saludo a Patricia, un saludo a Patricia. Y mi acompañamiento es de acá. Nosotros necesitamos, desde el Chaco y el país, realmente un país con certidumbre, un país que se gobierna con los pies sobre la tierra y ante el avance del delito, la inseguridad, la improvisación, necesitamos una mujer como Patricia. Así que tenés mi apoyo, Patricia, desde aquí. Gracias, Leandro. Gracias. Cuántas mafias para derrotar, ¿no? Total, total. Y además, me impresionó mucho el video, no lo había visto. Ah, no, no, no lo había visto. Este, de la extorsión a Leandro. Es tremendo. No, porque hoy estuve todo el día... Ya le dan 30, 20, no saben, van a decidir cuántos días le dan apenas a su... Bueno, me impresiona mucho ese video porque vamos a tener que trabajar muy mancomunadamente, todos muy juntos, todos sabiendo lo que viene y todos poniendo sobre la mesa del primer día, por eso yo digo en las primeras 24 horas, protocolos claros de cómo vamos a hacer para combatir los piquetes, para impedir ciudades tomadas. Tenemos la experiencia de Morales contra Milagros Salos, que lo hizo, le costó, pero que lo hizo en poco tiempo y lo logró. Así que esa experiencia es una experiencia muy positiva y vamos a hacer esto lo vamos a tener que hacer en todos lados, como lo hizo Mendoza, que hoy tocas la vereda y vas en cana, no podés bajar a la vereda. Inclusive la otra vez, yo fui a una manifestación, en un momento me empujaba la gente y me tiraban a la calle y me agarraban los dirigentes y me decían, arriba, porque acá no se puede tocar la calle, mucho menos nosotros que tenemos que dar el ejemplo. Entonces, vamos a tener que hacer un trabajo con todos los gobernadores y todos los demás partidos que quieran ser parte, los vamos a convocar, porque en la Argentina hay que poner orden de una vez y para siempre. Patricia, usted fue una montonera tirabombas, como dijo Millay, sentado ahí en ese lugar. Yo fui de la juventud peronista, lo he expresado millones de veces. Los libros que han escrito faltan a la verdad. Una cosa fue mi hermana, que además era una mujer joven que acompañó a Galimberti, pero yo no digo que no fui parte de un movimiento que idolatraba la violencia. No digo eso, yo lo digo. Y digo, yo aprendí de eso, yo aprendí como lo hicieron tantos líderes, como lo hizo Mandela, como lo hizo Pepe Mujica en Uruguay, como lo hizo Dilma Rousseff en Brasil, o como lo hizo Michelle Bachelet. Yo aprendí. Y es mucho mejor aprender y entender que ese mecanismo de violencia es un mecanismo que es todo lo contrario a lo que uno quiere para una sociedad. Y por suerte lo aprendí muy joven y me llevó a un camino distinto de respeto del Estado de Derecho. Pero es muy importante el aprendizaje, porque eso lo que hace es que uno tenga una conciencia mucho más profunda cuando ve conductas violentas, cuando ve conductas brutales, cuando se le saca al ser humano la condición de ser humano, que eso es típico de todas las dictaduras y peor, de las dictaduras más brutales, sacarle la condición de ser humano a la persona, porque así uno la puede aplastar como una cucaracha. Entonces, yo aprendí, y ese aprendizaje, que yo en ese momento, por supuesto que lo hice con la buena fe de pensar que cambiaba el mundo. ¿Tenía 20 años? Sí, empecé a los 16, que tenía idealismo, que el mundo se podía cambiar, que se podía vivir mejor. Otra de las cosas con las cuales la descalifican es, le dicen, borracha. ¿Cuántas veces lo escuchó eso? Bueno, a ver, todo el tiempo me lo dicen. Ahora, es increíble, ¿no? Porque en un país como el nuestro, que porque una vez me agarraron con 0,51, 0,51, es decir, que 0,5 había salido de un lugar. ¿A cuántos agarraron? ¿A cuántos? Y me quieran descalificar por eso. Por supuesto, yo llego a mi casa en la noche y me tomo una copa de vino. ¿Y cuál es el problema que me tomen una copa de vino? Y si me quiero tomar dos copas de vino, no manejo. Ahora, ¿alguna vez alguien en algún lugar, yo soy una persona pública, ¿alguna vez alguien en algún lugar me vio en una condición en la que no estoy en mis cabales? ¿Alguna vez alguien me vio? ¿Cuántas veces vengo a la televisión? A ver, 8 millones de veces. ¿Cuántas veces hablo por la radio? ¿Cuántas veces me ven en los actos? Entonces, realmente es la descalificación de cosas así. Eso es para no discutir ideas. No, no solamente eso. ¿Y qué es? Porque no me pueden decir que firmé un pacto con Irán, porque no me pueden decir que me robé los bolsos y la plata de la gente, porque no me pueden decir que alguna vez me vieron haciendo una gestión para quedarme con un peso de la gente. y entonces utilizan cosas absolutamente menores, totalmente menores, porque toda mi vida he tenido una vida de austeridad. Pudiendo haber elegido otra vida, porque yo vengo de una familia, la verdad, no vengo de una familia, yo no estudié en escuela pública, estudié en una escuela bilingüe, yo vengo de una familia que tenía campo. Una familia Patricia, el apellido de Patricia. Si gana Milley, ¿vuelve Cristina? Milley no va a ganar. Milley no va a ganar porque la Argentina va a elegir un liderazgo, un equipo, una fuerza política capaz de gobernar en serio, y es todo lo que nosotros estamos mostrando. Ok. ¿Votar a Milley es votar a Massa? Yo no diría eso. Yo creo que lo que uno puede decir hoy es que Massa está haciendo absolutamente todo para tirar el país a una hiperinflación. Massa nos está llevando a la hiperinflación con las medidas que está tomando para ganar un voto. Y lo que no puede pasar es que en este camino de la hiperinflación una persona que se decía liberal, seria, que había que bajar impuestos, pero si uno baja impuestos va con la motosierra y baja gastos. Apruebe un proyecto de ganancias sin bajar gastos. Entonces, ¿está haciendo lo mismo que Massa? Hoy, en el Parlamento argentino, los argentinos vamos a ver en los próximos meses una inflación galopante, galopante. Ya tenemos una inflación galopante. usted cree que si es presidente va a agarrar una papa muy caliente, un fierro muy hirviendo. Sí, pero, a ver, yo quiero decir algo. Yo agarre el fierro en la temperatura que esté, voy a sacar el país adelante. Porque si yo me presento como presidenta de la nación, es porque tengo la convicción que desde el lugar donde esté la Argentina la vamos a sacar. Será... Y el equipo. Por supuesto. para eso lo elegí a Melconian. ¿No está enojada con Melconian? Porque anduvieron diciendo que estaba enojada porque Melconian desde que salió usted bajó las encuestas entonces le dijo callate la boca, no hables más. ¿Eso es mentira? Totalmente. Primero que no bajé ninguna encuesta. Segundo, que durante el año que hice campaña en Las PASO todas las encuestas siempre me dieron perdedora y gané. Así que, yo lo que menos miro son las encuestas. Tercero, que estoy muy contenta con Melconian con todo el equipo que están todos saliendo a la cancha. Todos los economistas de Juntos por el Cambio y el equipo de Melconian de la Mediterránea están todos en la cancha dando una batalla muy interesante. Otra de las cosas que le achacan es que cuando usted dice quiero terminar con el kirchnerismo algunos interpretan que usted quiere terminar con el peronismo. ¿Hay alguna diferencia allí? El kirchnerismo es una forma muy extrema de lo que había sido el último peronismo. El peronismo del abrazo Perón-Balbín el peronismo de Menem es una forma extrema que lo único que hace es construir un enemigo y así trabajó siempre y yo creo que la ideología del kirchnerismo no estoy hablando de las personas la ideología del peronismo del kirchnerismo le hizo muy mal a la Argentina. ¿Usted separa entonces el kirchnerismo del peronismo? Del último peronismo. Ok. El primer peronismo también tuvo cosas brutales el 5 por 1 también tuvo cosas muy fuertes es decir cerrar los diarios que eran opositores estamos hablando del peronismo digamos desde el 2003 para acá del 2000 sí sobre todo del peronismo de Menem que era más dialogador del momento en que Perón se abrazó con Balbín de esos momentos históricos del peronismo con ese sí con ese peronismo sí el dialoguista el republicano intentó un cambio que nunca lo terminó de lograr y por eso terminamos en el kirchnerismo ok porque la base la base del kirchnerismo es llevar al extremo ¿no? lo que hubo un kirchnerismo que intentó modernizarse nunca pudo y terminamos en el kirchnerismo el kirchnerismo es una ideología de hacer del país un país pobre sin futuro ignorante y es una ideología que hay que erradicar en el que estamos viviendo ahora básicamente exactamente ¿lo sube a Macri a la patoneta? por supuesto todo el tiempo están subiendo dirigentes hoy subía cuatro intendentes estuvo el Colo Santilli el otro día estuvo Miguel Pichetto van pasando todos porque es una campaña muy larga anteayer estuvo Esdero y Valdés que estuvimos corrientes y el Chaco ayer no llegó a Córdoba porque tuvimos se quedó en corrientes y no llegaba pero están todos subiéndose inclusive Macri ¿piensa hacer un gran cierre? seguramente en la 9 de julio ¿alguien le sugirió eso? todavía no no tenemos pensado dónde pero es tanta la gente que se va sumando a esta caravana del orden que estamos planteando es tanta la gente que se está sumando que estamos convencidos que eso va a terminar en un gran momento en un gran momento porque en cada lugar que vamos se va subiendo cada vez más gente algunos dijeron que Milley es un peligro para la democracia es un salto al vacío ¿usted está en esa misma posición o no? yo creo que hay que tener cuidado en esas definiciones que son extremas yo creo que Milley está diciendo cosas distintas a las que dijo en la campaña y me parece que está como irreconocible yo no sé cuál es el Milley el Milley de la dolarización o el Milley que dice que va a dolarizar tres años después el Milley que dice que está contra la casta y lo suma a Barrio Nuevo entonces el Milley que que dice que va a votar las leyes sin los diputados entonces yo quiero debatir en ese plano no quiero entrar en una la chicana barata en una estigmatización ni en una chicana barata aunque él lo hace conmigo yo no lo voy a hacer con él no voy a entrar en su en su mismo nivel porque es un nivel que desde mi punto de vista decir que va a aplastar a una persona como una cucaracha que una persona es homogólico esas no son las maneras en las que nosotros tenemos que debatir en la Argentina que va a cumplir 40 años de democracia ok en esta cámara si usted quiere 30 segundos porque la gente debería votarla en las próximas elecciones estamos liderando en estos momentos en el país el país necesita liderazgo necesita espaldas ustedes saben exactamente quienes son los que se van a poner en frente de un cambio y de un país ordenado los que generan caos para eso se necesita un líder de verdad un programa un equipo y una fuerza política dispuesta a no dejarse llevar por aquellos que te tiran piedras todos los días yo estoy dispuesta a conducir ese proceso histórico de cambio en la Argentina tengo las ideas tengo el programa y tengo el coraje para hacerlo le agradezco mucho muchísimas gracias quizás nos vemos antes de la elección ojalá si usted me permite hacerle otro reportaje por supuesto le agradezco mucho drones